que onda amigos el día de hoy estamos donde bris estamos en el estudio para quien no sabe también tenemos un estudio de tatuaje y de diseño mis am algo que agregar estamos comenzando un nuevo proyecto por eso no hicimos vídeo la semana pasada esto nos llevó tiempo de más entonces estamos presentando el estudio entonces hoy viene con nosotros una clienta que va a estrenar el estudio de tatuaje dime cuál es el nombre de él y vamos a entrenar el estudio qué onda amigos ya estamos listos para tatuar a nuestra amiga elizabeth verdaili nerviosa demasiado demasiado para que quien no sabe mucho de esto en nuestro último vídeo nos dimos el tiempo de salir con ellos conocimos a elizabeth elizabeth tuvo un río frío con nosotros con claudia la pasamos vida a gusto y de ahí se enteró de nuestra actividad que es también ser actuadores no sam boris aunque no lo crean ustedes andamos rayando le estamos echando ganas y también si quieren ver los trabajos chéquenlos en instagram y demás como último tanto ahí estamos subiendo los trabajos que estamos metiendo día a día y no vamos a descuidar esto de youtube por eso estamos checando un poquito estar aquí actuando grabando haciendo vídeos y demás no echarle ganas también recordándoles por ahí un dato curioso de ganar ché 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 sale con coreanos blogs es un camarógrafo uno de los que fue el tatuaje que él tiene vino aquí con nosotros y le hicimos el tatuaje también para que chequen ahí ché ché acaba de subir su primer canal su vídeo y pues chequenlo ahí también en sus canales entonces que onda y le damos ya órale entonces vamos a trabajar ah 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 ya terminamos el primer tatu y quién creen que se convenció por uno pues nuestra amiga Penélope Penélope está bien convencida viene su hijo acompañando vamos a ver que rollo, como nos rap en la mesa y a trabajar vamos a echarle kilos, leen y conoce ya terminamos con nuestra amiga Penélope y ahora vamos con su chavo que quiere sentir que es un tatuaje no nos va quedando tranquilo, si a ver quiero bello, lo más de limón, como que me va a ganar vamos a ver ya terminamos de tatuar, eso fue el día de ayer, ahorita ya estamos todos cambiados mágicamente muy bien Sam, algo que decir bueno les quiero comentar que también vamos a empezar a subir mucho más contenido estamos en una transición y les queremos mostrar que de hecho ya estamos terminando de editar el video del día de ayer para subirlo en un ratito más y bueno, pues invitarnos a que se suscriban, a que le den un manito arriba, a la campanita nos echen la mano suscribiéndose en el botón en redes sociales, facebook, twitter, por el que nos dejen, no nos abandonen ahí perdón que nos hayamos dejado tanto tiempo, pero hay que entender que tenemos trabajos, oficio, es muy difícil ser youtuber jajajaja pero es muy divertido, aún así vengan al estudio de tatuaje que se llama ÚLTIMO TATÚ no es comercial, nadie me pagó no, 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 nadie me pagó nada más lleven las tortas jajajaja bueno entonces los dejamos con este video porque el próximo será un día con ellos jajaja ven y conocen que onda ahora vamos a hacer una perfo a Boris porque se quiere iniciar el evento también de las perfos alguna entra aquí, algo en el oído la oreja la oreja los Boris Boris que onda, le vas a entrar o que rollo pues ya que tiene que practicar te vamos a practicar en ella entonces no, es todo profesional entonces vamos a checar la oreja la oreja la oreja la oreja la oreja luego la oreja la oreja